Saludos, es lunes, 13 de septiembre, desde donde a Cádiz les damos la bienvenida. Aquí comienza una temporada más, El Mirador. Saludos, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este que es 3 de septiembre y lunes. Ya estamos aquí de vuelta, iniciamos una nueva temporada en este 3 de septiembre, que es tanto como decir que nos quedan, que llevamos 246 días del 2018 y que nos quedan 119 días para cerrar el año. Y aquí pensamos estar, bueno, dicho también de otro modo, quedan 20 días para que estrenemos otoño. Por cierto, agradecemos a quien corresponda que hoy se haya ido el levante y que estrenemos precisamente temporada con temperaturas más suaves, más suaves que no alcanzarán ni tan siquiera hoy los 30 grados, eso que agradecemos. Bueno, eso en cuanto a la meteorología y el tiempo meteorológico y en cuanto al tiempo de la actualidad, pues vamos a asomarnos, si les parece lo primero, a conocer la actualidad a través de las portadas de los periódicos. Nos asomamos ya comenzando el repaso por Diario de Cádiz. Diario de Cádiz, el 25% de las incapacidades en España en 10 años son de Cádiz. Es el titular de apertura del diario que además añade que la factura de las pensiones en la provincia ha crecido en la última década en un 54% por el 33% que lo hizo en el resto del país. Además de esta información, recoge la portada de Diario de Cádiz que pena de prisión para un hombre por abusar de una niña de 10 años. La víctima es la hija de su pareja y ha sido condenado a cuatro años y medio. La fotografía de portada que elige para ilustrar el diario, la de la Torre Tavira, dice riesgo histórico, la fachada de la Torre Tavira presenta un mal estado. También destaca el diario de Cádiz en su portada que Susana Díaz carga contra los líderes de Ciudadanos, Albert Rivera e Inés Arrimade. Por último destacamos igualmente de la portada del diario que el alga parda pone en jaque a la flota gaditana. Pasamos página y ya nos asomamos a la voz de Cádiz en apertura y con fotografía cuenta la voz que enseñar Cádiz por una simple propina. Dice que la polémica por los tours guiados de forma gratuita llega a la capital gaditana donde los guías turísticos oficiales exigen a la Junta de Andalucía mayor control para evitar la competencia desleal que ofrece una mala imagen de la ciudad cargada de tópicos. También cuenta la portada de la voz que el PSOE insta al alcalde a actualizar y negociar mejoras en las tasas municipales. Fran González denuncia que su falta de gestión vuelve a perjudicar a los gaditanos. Y en página de deportes cuenta la voz que con más fondo de armario pero sin delantero goleador. El nuevo Cádiz cuenta con una plantilla más completa y reforzada que en las campañas anteriores aunque echan falta un 9 sol 20. Y por último cuenta también la voz en su portada el graffiti como aliado del negocio. Pasamos página, nos asomamos ya a la portada del gratuito Viva Cádiz que en apertura cuenta que apremia al gobierno a que aborde las tasas municipales. El Partido Socialista demandan un debate serio y en profundidad hay 39 ordenanzas que afectan a los gaditanos. Y la fotografía de portada para un espectáculo a los pies del monumento a las cortes dice patrimonio y poderío. El espectáculo de Eduardo Guerrero que ponía el cierre al primer festival Cádiz es flamenco atrajo a un numeroso público a la plaza de España. También podemos leer en la portada de Viva Cádiz en cuanto al puerto dice nuevas máquinas para la limpieza. Y también leemos que primeros resultados de la planta fotovoltaica ahorro en la factura y menos dióxido de carbono. Y por último en la portada del Viva Cádiz en clave política con fotografía de Pablo Casado dice Concordia Casado pide que se pase de la ley de la memoria a la Concordia. Pasamos página y ya nos asomamos a los periódicos de tirada nacional comenzando el repaso por el país que en apertura cuenta que Esquerra Republicana de Cataluña supedita su apoyo a Sánchez a que oriente a la Fiscalía sobre los presos. El vicepresidente de la Generalitat en una entrevista con el país condiciona su voto a los presupuestos. También podemos leer en la portada del país que Alemania inicia el asalto para presidir la Comisión Europea. El bávaro Manfred Weber se perfila como candidato del PPE para sustituir a Janker. Y la fotografía de portada para José Mujica el presidente uruguayo dice, mejor dicho el expresidente, el expresidente uruguayo centra un documental y una película en la mostra de Venecia. Antiestrella en Venecia titula El País. También en cuanto a clave política recoge la portada del país que Casado propone cambiar la ley de memoria por otra de Concordia. Y en clave internacional, también curioso, dice Steve Jobs, un padre frío y cruel en las memorias de su hija. Pasamos página, nos asomamos ya a la portada del Mundo. Cuenta el Mundo como principal argumento informativo que los CDR se preparan para un colapso total de Barcelona de la diada al 3 de octubre. Recaban apoyo para realizar una gran acampada, bloquear con coches la ciudad y cerrar los accesos a puertos y aeropuertos. Las fuerzas de seguridad temen un otoño cargado de tensión. Y al hilo de esta información también recoge el Mundo que Torra ignora a Sánchez y retoma el plan de ruptura con el Estado. Y la fotografía de portada en cuanto a actualidad económica para Carlos Espinosa de los Monteros dice, hemos vuelto a ser un país inestable. También podemos leer la portada del Mundo que periodistas de RTVE contra las represalias políticas de la dirección. La protesta coincide con la decisión de informe semanal de no emitir un reportaje sobre los 100 días de Pedro Sánchez. Y por último destacamos de la primera del Mundo que investigan el intento de fraude en la mayor privatización del gobierno. Bien, pasamos página y ahora ya vemos la portada del país con la fotografía del portavoz de las brigadas de limpieza y otros con la portada de ABC a las puertas del Parlamento de la Generalitat. Dice, la Cataluña sin complejo, no vamos a permitir que ensucien las calles y las mentes. Les aseguran ABC algunos de los ciudadanos anónimos que cada noche retiran la propaganda independentista. Y por último damos el salto y nos asomamos a la portada de La Razón que en apertura lleva en exclusiva una encuesta electoral. Y dice, empate técnico, PP-PSOE. Casado continúa la remontada y desde que fue elegido sucesor el PP sumaría 2,3 puntos en intención de voto y hasta 6 diputados. El PSOE ganaría las elecciones por solo tres décimas de diferencia, aunque en escaños los populares podrían tener ventaja. Y el bipartidismo dice, se refuerza frente a la caída de Ciudadanos y Podemos. La suma de PP y Ciudadanos supera en tres puntos a la izquierda. Y la fotografía de portada, la del líder del PP casado con Suárez y Llanas, dice, una ley de concordia en lugar del sectarismo de la memoria histórica. También podemos leer la portada de La Razón. El otoño caliente, Torra avisa, abriré las cárceles si hay condena del Supremo. Prepara desde hace días con Puigdemont y los presos su intervención de mañana. Y también podemos leer en la portada de La Razón el parón de la economía coge al gobierno sin plan B. Ya estamos aquí, desde Tertulia, la primera de la temporada, la cuarta temporada. Estamos aquí ya como la serie más famosa televisiva. Cuarta temporada que estrenamos. Fernando, buenos días. Hola, buenos días. Pues fíjate, se ha pasado volando las cuatro, las cuatro, bueno, cuatro veces pensamos ahora, tres años llevamos ya. Desde el 9 de noviembre del 2015. Bueno, no se nos ha dado muy mal, ¿no? No, no, vamos a por más. ¿Vamos a por más? Sí, vamos a por más. Eso nos faltaba. De fútbol hoy no hablamos, ¿eh? Los atléticos, ¿eh? Mejor no. Alicia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Perfecta. Ahora después voy a preguntaros por el verano, porque os veo estupendo, pero no sé cuál es el secreto que habéis tenido este verano para venir tan estupendo. Mucha playa y mucha protección solar. Ah, bien. Bueno, pues mira. Como dicen los de matálogo. Eso es fundamental. Pues eso es lo que me ha faltado a mí. Mucha playa. Paco, ¿a ti te ha faltado playa? Buenos días. La playa cada vez más grande. ¿Cómo? No, hombre. Pero no digo por dimensiones, digo por frecuencia. A la que va uno. Yo, a mí toda la vida de Dios me ha gustado vivir al lado de la playa. Sí. De hecho, toda mi vida ha sido alrededor de la playa. Incluso cuando trabajaba en Alicante por ahí. Pero eso de ir a la playa. Y entonces el rollo, ya que me gusta menos. ¿Tú eres más de chiringuito? Yo soy más de las partes nobles, que son tomarse un buen vino y dejarse ir por ahí un poco. Playa afaltada, dices tú, de lo que es la pre-playa. Este verano me ha tocado ir porque los nietos han venido, entonces me ha tocado ir. Ah, ya. Qué sacrificio tú y yo. Sí. Hasta los castellitos incluso, te estoy viendo. Paola, buenos días. Hola, buenos días. Oye, pues te has sentado muy bien, Paco. ¿A ti también te has sentado bien el verano, Paula? Yo soy aprovechada de la playa. Ah, sí, ¿no? De diario. Oye, pues me tengo complicado. Yo soy... También. Yo soy usuario de playa circunstancial, ¿no crees que...? A lo mejor eso es lo que me ha faltado. Bueno, que tal día como hoy. Oye, que estamos de celebración en 63 años cumple el Carranza. Habrá que felicitarlo, ¿no? ¿Qué decías tú, Alicia? Que digo que ya le queda poco para cobrar la pensión. No, vamos, que me voy a decir para jubilarlo, ¿no? Hombre, que lo tenemos... No, no, no. Yo lo jubilaba. Yo lo jubilaba y lo daba de baja, sí. ¿Que tú jubilabas al Carranza? Sí. ¿Dónde te lo quieres llevar? No, no, el estadio, déjalo ahí, al nombre. Ah, bien, bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo me iba por la cuestión del nomenclato. Me iba por la cuestión de... Yo lo jubilaba y lo chava de la empresa. Ah, bueno. Pero bueno, el estadio ahí está, ¿no? Ahí la afición, ¿no? Yo hablaba del recinto, ¿eh? No de la denominación. Que no sé yo si al final, Fernando, eso se cambiará, ¿eh? Y a mí me parece que es una cosa que se tiene que haber hecho con naturalidad, sin polémica, como otras muchas, pero que bueno. ¿Para que hay que buscarle un sustituto? ¿Cuál sería el recambio? A mí el nombre de la ciudad. ¿El estadio Ciudad de Cádiz? Claro, una cosa así, muy simple, muy natural, muy de todos, una cosa así. Bueno, ya tenemos el pabellón Ciudad de Cádiz, ya eso es repetir, ¿eh? Habrá que buscarlo, darle otra vuelta, un poco más original, pero no lo sé yo, ¿eh? No lo sé. Veremos, en cualquier caso, felicidades a la familia cadista y al estadio Carranzá. Y felicidades también a los Gregorios, a las Basilisa, a las Ofebe... ¿Qué te pasa? ¿Tiene algo en Gregorio? Basilisa. Ah, perdón. Sí, a Manzueto, a Vitaliano, a Sandalios y a Marino. Bueno, Sandalios y Marino es muy propio de la temporada todavía que estamos disfrutando de verano. Nos quedan 20 días, dice, el calendario de verano. Y el detalle que se ha ido hoy para estrenar la temporada se ha ido al Levante. Hoy no alcanzaremos ni los 30 grados bien, ¿no? Bueno, el estadio se ha aportado, ¿eh? Sí, se ha aportado. Ha sido un muy buen verano, ¿no? Ha sido más que un verano de Poniente. Bueno, los chiringuitos del Paseo Marítimo no lo opinan así. No, porque el Poniente parece ser que desvío a mala clientela hacia el casco antiguo. Y entonces... No, yo creo que le ponen las dos excusas, porque cuando hace Levante y Puerto Tierra, arriba allí en el casco histórico, está mucho más recubierto, se nota menos. ¿Y cuando hace frío? Y el Poniente, porque a la noche hay que ponerse una rebequita. Y yo, entonces ponenle problemas. Lo que hay que salir más a la calle, dejar su historia de tanto frío y calor. La cosa es que son, ¿sí? Claro. No, de todas formas, es verdad que si no hace tanto calor, la cervecita no se apetece tanto, ¿no? Claro, yo creo que además, si no es la cervecita, lo que sea, si es que yo creo que hay muchos motivos. ¿Que no? ¿No crees que va muy, muy relacionada la cerveza al calor? Al calor, por eso digo, pero... A mí me apetece en cualquier momento una buena cerveza. O sea, como una buena charla, cualquier momento es bueno o no, no hay que poner de excusa al tiempo. Sí, pero en ese sentido es verdad que los días que hacen muchos fresquitos, van a saltar el chiringuito por la noche, es de premio, la verdad. Sí, pero no con la rebequita de Paco. Los chiringuitos de ahora no son los de antiguamente, ahora están totalmente tapados. Ahora tienen incluso, hay, según el Levante o el Poniente, Sí, ahora está con estufa en el árbol. Abre un sitio que se puede estar, que tampoco es tan exagerado. Lo que pasa es que, bueno, que la gente le pone pecado. Ya el Levante, desde que no existe ese diario de Cádiz, que era imposible. Es que era imposible leerlo, ya ha perdido protagonismo, ya ha perdido protagonismo. Ya no es lo que era. Bueno, pues mira, hemos tenido un buen verano, y no es cuestión de quejarse, solo faltaba, sino de felicitarse, porque de hecho así lo está haciendo Oreca, al menos sobre todo en lo que se refiere al mes de agosto, que parece que ha sido muy bueno. O sea, que es verdad que ha entrado tarde el verano. Muchísima gente, y a pesar de que hay una tendencia a irse un poco más al centro, pero yo creo que hay gente en los dos sitios. O sea, yo creo que hoy lo que hay que hacer ya es, una vez aprendida la lección, de que las cosas funcionan cuando se crean actividades, cuando se les dan ciertas ventajas, pues que los hosteleros también en algunos casos se pongan las pilas. Yo creo que lo están haciendo bien, pero yo creo que se puede hacer mejor. Entonces, como se trata de mejorar cada año, en todas las actividades de esta vida debe ser así, pues los hosteleros, tanto los empresarios como los que se ajusten un poquitín más a los horarios, los ayuntamientos que no permiten la barbaridad de las dos de la mañana ya, esta ciudad es un territorio. Entonces, eso no puede ser. O sea, hay que darle chance, pero también a costa de que se creen más empleo, más movimiento, la gente se gaste más dinero. Y hoy día, a las dos de la mañana, lo máximo que se puede hacer es coger, y dice, bueno, pues quito la terraza y se mete dentro, que con aire acondicionado se puede estar. Pero es que yo no sé, tantas pegas no se ponen a esta ciudad. Y luego otra, es lo mismo que tanto potencia en el tema de los cruceros, para que abran las tiendas de la zona, para que haya más colaboración empresarial. Tú vas a un espectáculo en Cádiz, como yo fui el otro día a los castillos de Santa Catarina, y terminó a las once y media, y no me comí un bocadillo de Chopper Pop porque no lo tenía a mano. Pero es que no había ya cocina en los restaurantes, en los tres que yo estuve. Y bueno, son las once y media, doce menos cuarto. Hay espectáculos que te dan gastas, ahora, ¿qué hacemos? ¿No podemos cenar o vamos a tener que cambiar la cocina? Hay que cenar. Hay que cenar con el tope. Esa hora era muy complicada, porque antes es muy temprano y después es muy tarde. Entonces, eso también lo tienen que cuidar, lo mismo que cuidar lo de los cruceros. Digo yo, pues la mano era solo mío, había muchas personas, que compartían mi opinión, ¿no? Para los jóvenes tampoco hay una oferta en verano. Yo lo sé porque, bueno, tengo jóvenes en casa y se van fuera. Van a Conil, van al Palmar, cualquier sitio es bueno antes que caiga. Cada día es más, turismo familiar, ¿no? Cada día es más, sí, más familiar. Siempre ha pasado, ¿eh? Pero todas las familias de un chaval de 18 años. Ah, bueno, ya, cuando sigo familiar me tenía razón. Lo que plantea Paco es curioso, porque la hostelería, vamos, a mí no me gustan los monocultivos y los de meter todos los huevos en una cesta, va a ver cuando tenemos una burbuja de chiringuitos en Cádiz que es posible que la podamos tener ya. Yo veía este verano cómo discutían y yo decía, si es que ya hay más chiringuitos que gente. Por lo tanto, el turismo parece ser los datos que se dan a nivel estatal bajan unas décimas. Lo cual también podemos estar tocando techo. Y a propósito, lo que dice Paco, que también me ha pasado a mí, en el casco antiguo, cuando he ido al Falla o algo así, un evento, es el mantra que hay, el chiringuito y el turismo, todo sea por el empleo. Y ya no hablamos más, ya no hablamos ni de empleo de calidad, ni qué tipo de empleo. Precisamente, dice, hay que poner más mesa para que haya más, hay que abrir la cocina más tiempo para que haya... No, 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 se quedan los mismos y al final llega, abre el local, en vez de cerrarlo a las 11, lo cierra a las 3 de la mañana y el cocinero a las 12 se tiene que ir también. O sea, que al final el mantra este de que hay cosas que generan empleo, en Cádiz sobre todo, con los 5.000 de Zona Franca y tal, y no sé cuánto de Torroilo, no sé cuánto de qué, yo creo que tenemos que ser muy cautelosos. O sea, yo creo que el turismo hay que felicitarse, hay que felicitar a Antonio de María Ceballos, pero por otro lado, como dice, hay que ponerse las pilas y hay que crear un empleo de calidad y hay que poner unos horarios efectivamente, pero cuando se amplía horario hay que ampliar plantillas, cuando se amplíe época hay que ampliar plantillas. Plantilla y calidad, Fernando, porque además es lo que estaba apuntando, a nivel nacional parece que hemos tocado, de hecho no, que estaba cayendo el turismo, parece que ya otros destinos empiezan a recuperarse, con lo cual España, ya eso de que todos los años vamos a seguir subiendo, no parece que sea así. En el caso de Cádiz, afortunadamente, parece que todavía no hemos tocado techo, pero habrá que mimarlo y habrá que cuidarlo. Yo pienso en el sentido como Paco, como has comentado antes, de que está ahora mismo el turismo diversificado, que hay mucho turismo por el centro, mucho turismo zona playa, chiringuito, pero a la vez que comentaba, hay muchas puntillitas todavía ahí que arreglar para que Cádiz esté a la altura de las circunstancias. O sea, te vas a Palmar, a Conil, hay una cantidad de conciertos que abarca un turismo no solo joven, que aquí prácticamente el joven tiene una terraza, un poco más, no tiene... Este año sí, un poco más, porque ha habido diversidad de espectáculos, pero no existe ese turismo o esa diversión o ese ocio para que el joven se quede aquí. Eso hay que tratarlo. Con respecto al tema de más horas, está claro que detrás está el tema de la calidad, pero qué turista a las dos de la mañana lo levantan de una terraza después de pagar mil y picos de euros por una quincena y no se cabrea. Todavía no he visto a ningún turista, incluso a personas de aquí autóctonos, que lo levanten a las dos de la mañana de una terraza y digan perdona. Y le siente bien. Yo creo que esos temas... Hay que tratarlo. Hay que tratarlo y ve que... Tal como se concilia una cosa con la otra, ¿no? No es fácil porque podemos tener un magalú en cualquier lado y... No, pero tampoco hay que llegar a... No, estoy hablando de los extremos. Por eso digo que no es fácil equilibrar, como dice Lleva Razón, de que si sale fuera en verano y una noche de esta maravillosa que hace en Cádiz, dejar Ginton y a media a las dos de la mañana es... Pero por otro lado, hay gente que a lo mejor tiene la suerte incluso en Cádiz de trabajar que vive por allí. Y normalmente hablamos muy alto también. No somos una sociedad que seamos capaces de tener un debate, una mesa en la calle, relajado, sino somos de tono alto, con lo cual las casas no están adecuadas para que estén insonorizadas, ni mucho menos. Entonces me parece que, por un lado, la libertad y que se sienta a gusto el turista, pero bueno, y el que vive en el primer piso. Yo creo que esto todo es cuestión de llegar a un equilibrio. Pero yo te pongo un ejemplo tonto, como es que es difícil, toda esta vida es difícil, pero si queremos ser, digamos, nuestro objetivo fundamental es el turismo, nosotros solamente tenemos una competencia con respecto a las personas, que es la climatología, la playa, y tenemos que añadirle la gastronomía. En la gastronomía nosotros hemos mejorado bastante, porque hoy en día cualquier bar decente te puede poner unas tapas muy decentes también. Pero yo creo que ahí hay que mejorar un poquito más, tenemos que ser diferentes. Porque ya hoy en día también, como ha dicho Alicia, en las playas de Conil no hay competencia, en las playas de Chipiona, en cualquier playa de la provincia es una gran playa, entonces lo que hay que intentar es subir un poquito más el escalón. Y luego lo de llegar al equilibrio, tú puedes estar en la terraza hasta una hora prudente, pero luego entra dentro del local, cae aire acondicionado y está insonorizado, no pasa nada. Lo que no puede estar es la policía, con el debido respeto, no vaya a tocarme en las partes. Te van a coger la matrícula. A las dos de la mañana casi casi está empezando a decir, señores, señores, y luego el barman te cambia tu whisky por un vaso de plástico. Yo qué sé, yo creo que en ese aspecto no es la calidad lo que impera. O una de dos, o se llega a un acuerdo y usted me echa un poquito antes para que usted le dé tiempo de arreglar lo que quiera, pero usted no me puede ofrecer la posibilidad de un vaso de plástico por la bebida que yo esté bebiendo para quitarse del medio. Van a poner la terraza de semáforo como en el falla, para que vaya terminando, ¿no? Entonces eso yo creo que hay que verlo. Y luego se demuestra otra cosa, como también se ha dicho, que es que a poquito que tú crees actividades, se masifica todo. O sea, las actividades son un éxito garantizado. Pero no solamente en Cádiz, sino que es que viene la gente de fuera a ver las actividades que se proclamen aquí. ¿Qué pasa? Que para eso tienen que ser las instituciones, porque una entidad privada no es capaz de realizar tantas actividades porque no está demasiado barata la cosa, ¿no? Pero no cae duda de que hay que fomentarlo. De esta forma tenemos que ver luego el balance de los profesionales de la hostelería, porque masificar no significa gastar más o menos. Luego suelen decir, por ejemplo, Julio dice que ha sido peor, según los hosteleros, que el Julio del año pasado. Gente, pues la gente es la misma, o poco menos, pero la misma. No, no, pero el factor del frío, por ejemplo, que Julio sí ha sido muy frío en cuanto a Poniente, es verdad que no se apetece tanto salir por las noches, sobre todo, particularmente por las noches a las terrazas, ni con la rebequita que decía Paco, que la gente es que se retrae un poco de salir. Eso es decir, yo digo que este año Julio ha sido un poco especial con el tema de la climatología. Exacto, claro que. Bueno, a ver, bueno, en cualquier caso, estabais hablando de espectáculos, han funcionado bien los espectáculos en el muelle, no sin música, sigue funcionando bien. El de... Ricky Martín sufrido. El de Ricky Martín, no lo sé. El de Ricky Martín, Alicia, ¿tú fuiste? Yo fui, yo fui. ¿Y qué tal? Gracias a... vamos, la organización se portó muy bien, me dejó un reservado en la zona... Os dejó un reservado, a ti y a la criatura. Bueno, vale. También no estoy acostumbrada pensando. Nos dejó en la zona de Minus Valle, romo una zona reservada y fue un concierto que no veo. Fue increíble el espectáculo. Fin de fiesta, ¿no? Hablo del espectáculo, ¿eh? Sí, sí. No me meto en el artista, ¿eh? Ah, bueno, no, no. Primera fila de la parte pobre. Dentro de la verja. Pero es curioso porque cuando yo decido sacar las entradas, evidentemente ya no había, o sea, yo no fui porque no había entradas, pero es que las primeras que sacaban son las caras, que valían 112 o 115, que es la zona VIP. Esas son las primeras que sacaban. Y yo decía, bueno, pues bueno, esos son buen síntoma, porque la gente no tiene dinero para gastar. Ya estoy hablando de la cuesta de septiembre, ¿eh? Ah, sí. Ayer escuchaba yo ya hablar de la cuesta de septiembre. Por el colegio, pero seguramente lo marca el colegio, ¿eh? Pero, Paco, con las zonas que había en el concertos acotadas, es que valían la primera a ciento y pico, la segunda a sesenta y tantos, la tercera a cincuenta y tantos. Y dice tú, un artista de este calibre, cómo baila, lo monísimo que es el chiquillo, me voy a ir a traverlo. Y ya a partir de no sé qué, que tú decías, que yo cuando pague la de 39 ya no lo veo. O sea, ya la de 39 me con que te ponga el vídeo del YouTube y lo vea en directo. Lo es prismático. La gente, el tiro malo. Oye, no, pero mira, ya que decís eso, también un síntoma, igual que estábamos diciendo de las terrazas y demás, un síntoma de recuperación, oye, que el verano ha sido bueno, entre otras cosas porque se supone que hay más dinero circulante, ¿no? Debe haberlo, debe haberlo porque yo creo que se nota. Se nota porque tú ibas un viernes o un día de semana, normal y corriente, siempre malos fines de semana, ¿no? Lógicamente, y para cenar te costaba trabajito en contra de una mesa como no tuviera una reserva previa. Eso está bien, eso lógicamente está bien. Además, tú te tienes que adoptar también a eso, de que ya no en tu barrio que había 40 y en invierno tiene toda la oferta del mundo, en verano ya no tanta. Pero que eso está muy bien, Lul. Por eso te digo yo que le pasa un poquito más el saltito de calidad gastronómico y de servicio. A mí me digo Antonio cuando me va por la calle me va a machacar, pero es que hay veces que entran en determinados sitios, yo no voy a nombrar los sitios porque no es justo, en lo que tú ves allí son chavales con mucha simpatía, muy predispuestos, pero con muy poquita experiencia. Con lo cual el servicio se nota, a mí me da igual, porque yo soy de Cádiz. Tú eres fácil. Yo es facilísimo. A mí me da igual que me traiga la copa servida, me da igual que le falte el dinero, no sé qué, pero hay detalles ya que los que vienen de fuera, que son más caprichosos, por decirlo de alguna manera. O más exigentes. O más exigentes, entonces eso sí exigen que las cosas se hagan mejor. Y entonces esa es costumbre de traerte ya la copa puesta, de traerte a lo mejor una cosa en la mano con todo, eso hay que ir poco a poco mejorando. Esto ya es mucho de andar por casa. ¿Qué decías, Paula? Que se nota también en el idioma. Nosotros tuvimos, no un percance, sino la mesa que estaba al lado en la viña, de unos señores extranjeros que no le explicaron muy bien la carta, porque además el señor se puso, teníamos dos mesas los extranjeros y nosotros. ¿Cómo se dice periña que era inglés, oye? Pues no tengo ni de cara, pero bueno. El señor empezó a explicar la carta y nos llama a nosotros también. Dice, atended, que voy a explicar la carta para estos señores y ya para vosotros. Los señores eran franceses, pero hablaban inglés. Claro, se hicieron un lío con la comida. Después a la hora de pagar se enfadaron, porque lo que le habían dicho que habían pedido para una persona después era para dos. No señalaba una pizarra que tenían, entonces bueno. También la forma que... Está bien lo del romancero, pero va a carnaval. Sí, pero con la hora del menú como lo del romancero... También eso falla, ¿eh? Un poquito de idiomas, un... Claro, pero un chaval que está formado... No, no, un chaval no era... Claro, un idioma no va a permitir a cuatro o cinco euros la hora. Ya, ya, ya. Pero bueno. Tiene razón, Fernando, pero el idioma de la gastronomía, que tampoco hace falta una conferencia en Harvard, que se trata de decir fish, se dirá sí, o cuatro cositas más, tampoco hace falta... Hombre, si tiene que dar muchas explicaciones, sí, pero que no hace falta que te aprendas la carta en inglés. Incluso muchas, vienen ya en varios idiomas. Y vienen con sus fotos como el romancero. Paco, poquito a poco vamos exigiendo. El que sepa fish y la cartita en inglés, el que sepa que si la copa tiene que venir servida o no, al final le vamos exigiendo... Es que yo salgo a la calle y yo no encuentro un sitio que pague menos de 30 euros por comer. Por lo tanto, y si me voy al de 40 y me voy a dar el mismo servicio de 30, pues tendré que decirle algo, ¿no? Y lo diga, marca la diferencia. Por ejemplo, una cosa que se ha puesto de moda, incluso pagando 48 euros, es que no te ponen mantelos. Ahora las servilletitas, bueno, a mí me da igual, pero evidentemente tú no puedes pagar en un restaurante de calle, la calle Plostia, 48 euros por persona y no tengo un mantel. Y el dueño lo sabe, seguro, porque si está escuchando lo sabe. ¿Que yo soy un caprichoso? Pues no lo sé, pero yo creo que la mayoría de los sitios normales tirando a bueno, lo mínimo que se pone es un mantel en la mesa. Si queremos vivir del turismo, que es lo que más o menos se pretende, unos mínimos hay que dar, unos mínimos, ¿eh? Yo estoy contento de la hostelería, O sea, yo me he puesto morado este verano y estoy muy contento, pero por eso digo un poquito más, cada año un poquito más. No conviene descuidarse, porque además la competencia, la competencia cada día es más dura, ¿eh? O sea, eso seguro. Bueno, hablando de terrazas y hablando de verano, ha pasado o está pasando ya el verano y tenemos pendiente la nueva ordenanza sobre terrazas, que auguro que no va a ser en cualquier caso fácil. Aquí todo lo que estamos hablando tantas veces, de buscar el equilibrio, igual que decíamos, con los ruidos y con la diversión nocturna, con los residentes, en el caso de las terrazas pasa algo parecido también. Yo, 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 hoy me voy a dar tabla yo. Oye, que esto no va contra las personas de la hostelería, ¿eh? No. En absoluto. Lo único que ocurre... Socios honorarios te van a hacer. No, pero que sí es verdad que no es lo mismo una terraza, cuando la acera es de seis metros y tú tienes tres metros para la terraza, donde con otros tres metros puede caber una silla, puede caber una silla de ruedas, con los niños, etcétera, etcétera, que tú te vas a distintas calles de Cádiz, por no meter la pata, no voy a decir ninguna tampoco, donde es complicado y tienes que ir en fila india. Sí. Entonces, y tampoco es normal que haya hosteleros que digan es que si me quitan la terraza me tengo que ir porque es más ruino. Pues no, yo no lo sé, el que la lleva lo entiende. No. Pero las terrazas nunca han sido tan exageradas como ahora. Es curioso que dice Paco porque es verdad que es el argumento este y el contrario, es que si pongo más mesas creo un pleo, que tampoco es verdad. Son dos mentiras, ¿no? Porque aquí en Cádiz hemos conocido hosteleros que han llegado a tener cuatro o cinco restaurantes sin tener ni una terraza. Por ejemplo, el dueño del faro, ¿no? Antes no vivían sin terraza, porque la terraza es relativamente nueva, ¿no? Lo que pasa es que no había la velocidad que tenemos ahora en la sociedad o el egoísmo, llámenle cada uno como quiera, o los intereses están a corto plazo, ¿no? Pero la hostelería en Cádiz, hay hosteleros que se han ganado muy bien la vida, le han dejado un gran patrimonio a sus hijas y no han tenido terraza nunca. Y ahora en cuanto que le dicen no quito usted esa mesa para que pase, no hay al carrito que lleva razón, es que se está dando el caso de la ambulancia. Sí, sí. De la ambulancia. Yo he visto en la calle San Pedro una ambulancia que no puede pasar con el tordo y ahí tres o cuatro intentando bajar el tordo, yo creo que llegamos ya al extremo de que ponemos, bueno, ya sacamos mesa, la mesa alta esta ha sido un gran invento, porque no es una mesa para cuatro o cinco, pero bueno, tienes dos, y ya se va metiendo las mesas, vamos, en la copa del árbol, ¿no? Yo creo que eso hay que regularlo, hay que regularlo y no va a ser fácil, como decía Miguel, que haya acuerdo, porque, bueno, eso forma parte de si gano dos, quiero tres o cuatro, cinco o seis. Bueno, y además, también se quiere un poco, en la medida de lo posible, vincular lo que estaba apuntando, el hecho de las terrazas al mayor empleo, o una mejora del empleo. Pero yo creo que eso se utiliza como arma de negociación, yo no sé si será verdad mentira, yo no tengo ningún bar, pero no creo que sea tan proporcional la cuestión, porque yo no veo muchos camareros nuevos en los distintos barrios, pero de todas formas es negociable, es negociable, yo creo que hay que llegar a puntos de equilibrio, hay calles que ya no se puede ser y ya se abusan, y hay otras calles que se les puede permitir, o sea, esto yo creo que hay que llegar a un equilibrio lógico, entre las distintas instituciones. hay situaciones que se ven ahora, lo que estaba apuntando, que hay calles que no es razonable la ocupación de la vía, es que prácticamente no, son intransitables, ¿no? Es que yo creo que es fundamental respetar el civismo, ante todo, o sea, más que el interés privado, el civismo, o sea, en todas las calles tiene que haber la posibilidad de pasar un carrito de bebé, de pasar dos personas, o sea, por encima de, con mi respeto, por encima del interés de un hotelero. Los particulares, claro. Bueno, que pasa también, que el mismo cliente es el que demanda la terraza, porque a nosotros los clientes nos gusta más una terraza pero también cuando estás en una terraza y está pasando la gente muy incómodo y también estás incómodo, o sea, que al final tampoco disfruta la terraza el cliente que se sienta en un espacio muy pequeño y que tiene que convivir con ese peatón. Lo que yo no entiendo es por qué se tarda tanto resolver las cosas, porque yo creo que no se ha, tampoco creo que sea tan complicado llegar a un acuerdo entre las partes interesadas, los ciudadanos, las instituciones y los empresarios, es tan fácil como, oye, que si hay que reunir siete veces pero lo que no podemos estar es toda la vida, en el diario tú no abres un día el periódico que no haya problemas de chiringuitos o de terrazas, en los chiringuitos con las transmisiones que se dan de Andalucía que se dan de Ayuntamiento y este es los chiringuitos, los bares, o sea que, bueno, está bien de que vivamos del turismo pero no todos los días hablando de... Habla que normalizan la situación, ¿no? Se tarda mucho en resolver ese baile. En eso estamos, oye, por cierto, hablando de vacaciones, que se sepa, ya estreno temporada con uno de los informes que vienen a avalar precisamente nuestra fórmula de vida, este en concreto nos viene de Finlandia y lo han estado elaborando durante 40 días, lo digo para justificar un poco las vacaciones de uno, que se ha ido tres semanas pero no por nada, sino porque lo recomiendan aquí porque dicen que quedarse sin vacaciones puede perjudicar a la vida o dicho de otro modo, que las vacaciones alargan la vida, en concreto al menos tres, bueno, pues exactamente eso, tres semanas que nos hemos cogido de vacaciones. Entonces en Cádiz, como hay tanto paro, somos muy longevos. Mira, oye, pues también, no, no, no vamos, pero una cosa son vacaciones y otra cosa es el paro, el paro estresa. ¿Y este es favor de ese estudio? Y no. Sí, yo también. No, además fuera de la broma, yo creo que el ser humano necesita desconectar de su monotonía, ya sea a través de vacaciones, cambio de actividad. Sí, sí, ayer había un debate, no sé exactamente qué emisora, porque iba sobre la renta básica y había que se cuestionaba la necesidad de tener que trabajar, pero bueno, el ser humano, ¿por qué tiene que trabajar por necesidad para vivir? Qué pregunta, ¿no? Es una pregunta complicada, ¿no? O sea, es la línea esa. Bueno, la respuesta es muy fácil, porque si no trabajas te mueres de hambre. Bueno, no tiene por qué. Bueno, no tiene. Tiene que tener un sistema económico en el país, petróleo por todas partes, carbón, baterías de aluminio, litio, para que todo el mundo pasa en Catar, que todo el mundo tiene una renta básica y trabaja de 2.000 euros. Todos los cataríes, cuidado, los otros que trabajan, después. Curiosamente, hace un par de años o tres en Suiza se votó y votaron en contra. Se rechazó, exacto. Me parece que era de 1.200 o 1.500. No, eran más. Era un dinerito. Votaron en contra. Tú, pero por lo que en cae. Sí, 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 pero por lo que en cae. Tú, por aquí, ahora para San Antonio, vamos a una votación. A ver qué votamos. ¿Y cuánto es la renta básica? Hay cola, hay cola para votar. Se hace la cola de falla para votar. Oye, mira, la renta básica, pero estaba viendo que las pensiones de media en Cádiz no están mal, me parece que son 1.200 euros. Pero yo creo que se ha arrastrado por los nuevos jubilados. Claro, porque los nuevos jubilados, vamos, los nuevos jubilados somos, digamos, los más viejos recientemente, laboralmente hablando y entonces yo creo que ha habido una tendencia a que las empresas han cotizado mucho más que antes que antiguamente por la estabilidad o por lo que fuera y yo creo que eso ha contribuido a que suba la media. Yo creo que ahora hay muchas personas jubiladas que tienen una jubilación bastante decente. Ya está muy bien, pero vamos, es curioso el desequilibrio. De las grandes empresas, como dices, claro, ahora ya no... Claro. Y luego hay otra cosa que me da coraje de las jubilaciones, que es que, me da coraje por lo siguiente, porque es que ahora las jubilaciones están ahí mezclados varios conceptos, varios tipos de jubilaciones que en realidad mezclan la pensión de obviedad, la pensión de un accidentado, la pensión de una orfandad contra la pensión laboral, ¿no? Entonces, yo creo, vamos, no creo, estoy absolutamente convencido aunque nunca se haga, que exceptuando la laboral, las otras tres pensiones deben entrar en los presupuestos generales del Estado como cuestiones sociales. Tú tienes una enfermedad que te dan una incapacidad permanente, bueno, hay que atenderlo perfectamente porque entra dentro del dinero de lo que son los presupuestos generales. como un problema social. la persona que está cotizando durante... En esa línea, en esa línea es donde la renta básica cobra... Sentido. Cobra sentido. Yo creo que incluso hasta al sistema, al sistema, le interesa que todos los ciudadanos, al sistema con el que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, al que tenemos, le interesa que todos los ciudadanos tengan capacidad de comprar, capacidad de ir a los sitios, ¿no? Con lo cual, la renta básica, si te pones a pensarlo fríamente, es algo que se presta y se recobra. Porque no creo que el de la renta básica haga como hacen aquí muchos de llevárselo a Suiza, ¿no? Pues estamos hablando de ese tipo, de ese perfil de persona, Con lo cual, lleva razón en que hay una serie de ciudadanos a los que hay que proteger como ciudadanos por cuestiones sociales y entre ellos, bueno, pues el parado de larga duración, etcétera, etcétera, que tienen que tener su renta, Y, desde luego, condicionar que en la hucha de las pensiones con los dineros que hemos cotizado trabajadores y empresarios haya, se dedique una parte a otras cosas que no procedan de ahí, rosa, ¿no? Sobre todo partiendo de una base de que al margen de que hay que hablar con cuidado para no ofender nada de ninguna ideología, digamos que la jubilación laboral es un cambio de moneda porque en realidad la persona que se jubila ha estado dando a su empresa por él un dinero a lo largo del año bastante gordo, yo creo que anda sobre el 30 y pico por ciento del sueldo del señor lo está él abonando a la seguridad social con lo cual se está llenando acá la seguridad pero solamente lo llenan ellos por lo cual si los otros no lo llenan los otros que cobre igual o incluso más lo que tengan que ganar lo que honradamente tengan que ganar y con una renta lo suficiente para que vivan normalmente pero de otra partida de los presupuestos del Estado como estás diciendo entraba en la hucha dinero del empresario y del trabajador de ahí el invento del falso autónomo donde grandes compañías no quieren pagar por el trabajador nada y dicen hazte autónomo y te di el trabajo y pagas tú todo lo que tengas que pagar con lo cual esa hucha pues lo que hemos hablado más de una vez en esta mesa tiene riesgo de futuro de todas formas Pablo estaba pensando que está muy bien que tengamos unas pensiones de media de 1200 euros creo que pone mucho porque yo voy a las comisiones del INE todos los meses como representante de UGT han tirado bastante alto y la media en Cádiz es de 900 euros de todas formas yo me daría por satisfecho si fueran de 100 y los sueldos de cuánto muchos ex diputados y senadores no sé si eso sube la media también de todas maneras no me veo yo en muchos barrios de Cádiz que la media sea a 1900 euros en las comisiones del INE que son mensuales son provinciales son de 900 euros la media la media es lo de la teoría del pollo y tenemos muchísimo de todas formas en cualquier caso sea la cifra que sea lo que no pueden ser las pensiones por debajo de los sueldos habituales claro que eso es lo que tenemos también pero no a nivel de media a nivel individual yo estoy de acuerdo don Fernando a una persona no le puedes dar tú 450 euros porque sea la pensión que le corresponda y a otra persona 2500 euros aunque se lo haya ganado porque todo el mundo se gana lo suyo yo creo que tiene que haber un equilibrio mira que yo estoy en la parte más arriba que la de abajo pero tiene que haber un equilibrio y ese equilibrio tiene que participar tanto que donde la sociedad como digamos como idílica que tienen poner los políticos pues ahí se equivoca no puede haber pensiones menos de una determinada cantidad eso está declarado oye y esto de que uno de cada cuatro incapacidades en España en los últimos 10 años fueron de Cádiz eso los sindicatos dirán a mí me ha sorprendido pero yo creo que eso creo que tiene ciertas respuestas no, no tiene truco el truco es que estamos en una ciudad que nunca ha habido empleo que siempre todo lo que ha habido ha sido muy precario y entonces las personas se agarran a lo que sean por tener algo seguro a mí habrá que meter ahí uno de cada cuatro en la dirección de riesgos laborales sí ahí está por eso ha dicho yo los sindicatos en cualquier caso hay mucho 25% a mí me parecen datos inflados ya no estamos en la época de los 400 dastilleros por problemas auditivos eso fue antes de 2008 eso fue antes de 2008 aquello fue de Traca pero yo aparte de la industria en Cádiz campo, la pesca las enfermedades profesionales con las compañeras de las que se autoyaman tampoco es un tema que te he reconocido hasta antes de ayer a mí me parece el dato no tengo para poder sumar o restar pero si es así hay aquí una autocrítica que es que las medidas de prevención de riesgos laborales no se han llevado a cabo entre otras cosas seguro uno de cada cuatro parece una barbaridad la verdad es que la noticia sorprende el tema de la prevención ha sido realmente de dónde viene ese 25% de las incapacidades y tanto si falta de prevención si falta de prevención sería bueno falta de prevención ha habido siempre no ha sido una cosa que haya llamado mucho la atención porque no se entiende de que la prevención es buena para las empresas eso yo creo que el empresario porque hay que gastar dinero porque para tener prevención en una empresa hay que gastar dinero hay que invertir hay que invertir pero que después le repercute al empresario que a la larga es una repercusión que tiene pero eso no está muy claro aún pero aumenta la productividad claro aumenta la productividad se sacan más cosas buenas que malas se sacan muchísimas más cosas buenas que malas a largo plazo vale con inversión también eso está calando ¿no? está calando hemos tenido también ahí otro boquete cuando el tema de la crisis que se dejaron de invertir ha habido ahí pero bueno más o menos estamos con el cambio de mentalidad dentro de los empresarios pero el cambio de mentalidad llevamos ya 50 o 60 años de retraso con el cambio de mentalidad no, no llevamos bueno, bueno llevamos muchísimo y yo te digo una cosa mira en España los que tenemos dinero los que tenemos dinero los poderosos los poderosos eso si invertimos queremos respuesta al día siguiente a la semana a los 20 días si tú tardas un poquito de tiempo y no has recuperado parte de la inversión la cosa va mal la cosa va mal ahí tiene que mirar el tema de prevención y el tema de mantenimiento tanto de edificios institucionales como de cualquier otra cosa que te venga a la mente ahora mismo creo que venía en el diario hoy lo del Torre de Virabía y de pronto se ha vuelto la Torre de Virabía no, no se ha vuelto de ayer para hoy no tenemos no tenemos mentalidad de mantenimiento ¿por qué? porque el mantenimiento es una cosa que no cree riqueza dinero en ese plazo lo que crea es un ahorro porque al final vas a tener que derrumbar el edificio o hacer una obra mayor o hacer una obra mayor pero al final eso se va a quedar parado equis tiempo equis tiempo hasta que lo haga redonde el todo y bien pero eso nos ahorro ¿no? que nos ahorro durante dos, tres, diez años que no haces nada pero cuando te vienes a dar cuenta tienes el edificio que está totalmente derruido si es un edificio antiguo que más o menos tienes que mantener porque patrimonio te dice que está ahí la obra al final o el mantenerlo ya en condiciones y ponerlo en condiciones te sale tres o cuatro veces más que si hubieses tenido el mantenimiento claro eso es lo que estoy diciendo yo que la prevención y el mantenimiento debe estar contemplado como una partida económica dentro de la inversión porque es que si no no esas cosas nunca van a dar fruto a corto plazo ¿por qué no sacamos la gente de a pie y no sacamos seguros? porque aunque tú pagues una cantidad mensual del seguro la sorpresa que te puede dar en cuatro o cinco años que te estropee algo es mucho mayor que lo poquito que tú vas pagando todos los meses y eso lo hacemos los pobrecillos pues esta gente que manejan el dinero que gestionan nuestro dinero pues deberían de tener esa precaución mira ya que dicen los que manejan nuestros dineros hemos arrancado ya hoy parece que arrancamos también el curso político como no podía ser menos ya nos desayunamos hoy la primera de las infinitas encuestas de sondeo de intención de vosotros que en los próximos meses nos van a bombardear fines de semana y lunes de guardar y fiestas de guardar bueno pues la de hoy en concreto la publica La Razón y habla ya de un empate técnico PP-PSOE o sea que volvemos a vivir partidismo nada nuevo nada nuevo exacto prácticamente ganaría las elecciones el PSOE con el 27,4 8% tres décimas más que el PP yo no sé si la razón lleva razón yo espero que lleve razón bueno claro bajan Ciudadanos y baja Unidos Podemos esa es la tendencia en general sube el efecto Moncloa se está notando mucho en el PSOE el efecto casado ligeramente en el PP por traducir un poco la cifra yo creo que al final la política por mucho que se haga programas electorales el rédito político al final la ciudadanía cala en los últimos acontecimientos y se ha demostrado en muchas elecciones partidos que van ganando ha sucedido cualquier cosa y se ha vendido el otro mucha compañía y yo creo que las elecciones por muchas encuestas que haya siempre siempre se juegan en los últimos acontecimientos el 62,5% dice el sondeo también que ya está pidiendo elecciones generales claro porque entre otras cosas mira lo que tú ha dicho Alicia tiene parte razón desde mi punto de vista pero también es cierto que la gente no perdona menos en la corrupción que parece que hemos sido tolerantes a la hora del voto porque no se concibe de que hayan ganado los que más corruptos sean en ambos partidos pero sin embargo cuando ocurre lo del gobierno del PSOE que entra nuevo a través de las estudios que hizo Pedro Sánchez la gente le entró una ilusión nueva de decir oye pues esto esto viene con una cierta un talante mucho más apertura que puede mejorar mucho las cosas pero en el momento y cuando presenta el equipo tan maravilloso que en principio presenta crea expectativas y en ese momento fíjate tú que cuando llegaron las encuestas estaban muy por encima pero luego viene la realidad la realidad es que eso hay que ponerlo en marcha cuando ya la gente se da cuenta de que aquí se gobierna a base de decretos que no se gobierna por consenso que el parlamento parece que no sirve y tú te tienes que aliar con gente que son enemigos tuyos políticos para conseguir lo que en teoría tú quieres conseguir por conservar el patrimonio del presupuesto la gente se empieza a dar cuenta eso pasó siempre el 90% no se da cuenta eso es la política pero ya mira cómo bajan las expectativas si por ejemplo hay elecciones anticipadas el PSOE va a tener un lugar predominante pero si sigue queriendo gobernar hasta el final va a depender mucho de la gestión que haga y el desgaste va a ser importante porque no puede no puede con 80 diputados gobernados ahora mismo yo creo que es quien tiene quien tiene la sartén por el mango el PSOE porque en el peor de los casos para ellos de que no lo aprobaran los presupuestos antes que termine el año se irían y dirían si es que con estos bárbaros no se puede hacer nada y esos mártires serían los que votarían tendrían todavía una recuperación pero si tú para conseguir el objetivo de los presupuestos te tienes que unir con personas que no son populares en el país eso se ha hecho siempre señora pero muy puntualmente no es lo mismo hablaba en la intimidad en catalán pero no ha sido de una forma tan bárbara como ahora siempre tú negociabas con un catalán y con el PNV pero es que ahora negociabas hasta con el guardia de la esquina porque no tiene entonces no es la misma situación esta vez es más masiva y eso que no vemos que no cambia la ciudadanía con respecto a los dos bloques por desgracia para algunos las dos España es que posiblemente ahora también cuando se haya hecho la encuesta esta esté el tema de Valle de los Caídos sí o no y eso radicalice más a una serie de ciudadanos no sé cuando se ha hecho cada vez que se hace una encuesta los temas que se estén tratando que estén en boga eso influye muchísimo eso es lo que hace que las encuestas vamos pienso que eso es lo que hace que las encuestas varíen de un partido a otro dependiendo de lo que se hable te subes 4 te bajas 4 puntos en esa idea de esta forma si es que hay una reflexión dice que te cortan ahí a ver Alicia una madre que tiene prioridad ante todo siempre tú siempre dime que no lo que estoy diciendo del bipartidismo que ya el panorama político ha cambiado y ya tienes que negociar con el enemigo que esto es así y realmente aunque llegues al poder al final no mayoría absoluta no se espera tus decisiones puedes defraudar tus expectativas al tener que negociar con enemigos está claro que ese tema adversario mejor que más elegante adversario que por cierto hablando de pactar la aspiración y así lo decía este fin de semana me parece que ha sido el vicepresidente de la Junta de Andalucía Jiménez Barrio la aspiración evidentemente del PSOE en las próximas elecciones es no tener que pactar con nadie lo digo porque en las últimas horas hay como una tensión con Ciudadanos claro y en previsión de nuevas elecciones anticipadas también en Andalucía que ya se barajan la fecha del 18 o el 25 de noviembre ¿lo veis? decían que iban a agotar la presidenta y de hecho que la agotaría hasta marzo yo no sé si van a poner entre medio una fecha que sería el 20N no mira el 20N si lo único que faltaba ya con lo que tenemos encima con el 20N pero el 20N fueron elecciones con Rodríguez Zapatero te recuerdo o sea que no sería tampoco tan novedoso pero entre el 18 y el 25 de noviembre ¿lo veis? hombre la verdad es que la fuente que crea esa idea parece ser que que dice que la que creen que puede ser debido a los estudios que han hecho el departamento de no sé dónde sobre todo pues claro las fechas no es una cosa que tú digas bueno el 20 de no sé qué no tienes que contar con un calendario administrativo que eso te permita que puedan ser esa fecha o la otra tal y bueno por lo tanto hay que hacer quiera que no hay que coger los almanaques y jugar con ellos un poco exacto y el que ha jugado con ellos piensa que esa posibilidad existe pero de todas formas da igual yo creo que en este aspecto da igual porque al final por mucho que queramos todos los partidos van a tener que depender de todos los partidos lo que pasa es que yo antes cuando recalcaba eso que siempre ha existido del gobierno en cada momento ha negociado siempre con catalanes y vasco pero es que esta vez se han pasado un poco de rosca y sobre todo porque yo creo que al final si cambia la ley electoral pues la tendrán que cambiar para la proporcionalidad de votos que coincida con un parlamentario etcétera pero yo es que ahora añadiría más si yo gano o no gano absoluto usted estaría dispuesto a negociar con X y Z porque yo estoy convencido de que si a mí el PSOE que es el que he votado yo toda mi vida resulta que mañana me dice que él va a gobernar pero se va a liar con X y Z y yo no lo voto te lo garantizo que no lo voto yo en mi línea roja o de humanos a pie no permito que sea con cualquiera entonces eso quizás sería lo más justo eso es respetable como la contraria o sea si a mí me dice que va a pactar con los que siguen las antípodas y hace 20 pues tampoco o sea que eso ese voto es que está muy centrado está muy centrado centro derecha centro izquierda depende pero yo al final creo que en política dijo alguien que hasta con el diablo siempre que sea para el bien de los ciudadanos siempre que sea para el bien de los ciudadanos hay que pactar hasta con el diablo y como lo sabes tú que es para el bien de los ciudadanos se lo has preguntado lo que no es porque en tu programa electoral no venía lo que no sé es si tu diablo es el mismo que el mío lo que no sé si tu diablo es el mismo que el mío seguramente pero estamos más cerca de lo que tú piensas estamos más cerca de lo que tú piensas porque entre tú y yo hay solamente dos personas si quieres me gustó pero no sabes qué personas sí pero sé por dónde vas y yo estoy más cerca de él que de los trabajos tres verdad oye tres Paco cuenta bien dos y tres dos y con siete pero que te quiero decir que por ejemplo yo veo un programa en el cual me plantea suponiendo que lo leas porque también hay que tener valor para leer un programa y leo que la política económica va por las pensiones va por las cuestiones sociales va por aquí o por allá y no sé cuál en cuanto a los impuestos se lo vamos a subir a este a este no y más o menos me cuadra en general porque es muy difícil que cuadra y de pronto llega otro y dice no vamos a subir el déficit y yo soy partidero de que cómo te va a gastar más de lo que gana y nunca vas a estar mejor pues digo oye ya choca un punto importante porque se ha asociado con un gachón o con un señor o con una formación o con una formación que ya no que se dice que aquí lo que hace falta es manejar dinero vamos él daría dinero aunque no lo tuviera y daría un sueldo mínimo y entonces esa no es la política que yo quiero que haga mi partido lo que pasa es que cuando se hace un pacto de eso queda entre las dos partes lo que se ha dado a cambio eso es muy difícil que lo sea para el ciudadano o sea qué se daba a cambio cuando se hablaba en la intimidad en catalán a los Jordis dinero siempre dinero lo hemos visto a los 20 años siempre dinero lo hemos visto a los 20 años en aquellos momentos pues incluso yo decía bueno si para desatascar una situación tiene que ir este hombre y mira que a las antípodas de mí pero si tenía que ir a Cataluña a hablar de intimidad con el Jordi por arreglar un problema para la generalidad del país pues no lo veía mal no lo veía mal siempre me preguntaba a cambio de qué pero eso se ha sabido a los 20 años a cambio tiene competencia eso está claro tiene competencia ha sido el clásico con Cataluña y con el País Vasco de todos los gobiernos eso seguro bueno y entrando en harina municipal oye aquí también tenemos nueve meses mira oye y no es un chiste fácil no va por ti Alicia a ti te queda menos nueve meses le quedan le quedan al ayuntamiento para elecciones bueno nueve meses es que a ver lo que cunden porque ya todos los partidos me imagino que en esta misma semana se van a poner ya en clave preelectoral imagino sí ya sí tenemos un curso falta tenemos ahí fichas pendientes tenemos calentito tenemos candidatura del PSOE tenemos candidatura del PP o mejor dicho cabezas de lista y falta saber Podemos y si además Podemos Unidos Podemos o Podemos Podemos sí es el mismo bueno pero no está confirmado bueno eso es lo debo sí lo podemos pensar todos que José María González era el candidato lo piensa Podemos aquí va a poner tú de pronto va a saltar un elefante nuevo oye bueno también tendrá que aceptarlo el alcalde ¿no? ¿el qué? como candidato que a lo mejor no quiere repetir sí quiere repetir ah bueno que ya bueno que tú manejas otra información perdona yo no es que maneje ninguna información que decir que quiere repetir sí porque el hombre yo creo que quiere seguir siendo alcalde bueno está por confirmar en cualquier caso está por confirmar también Martín Vila y si lo hace unido o por separado y está por confirmar también la lista y el cabezaderista de Ciudadanos bueno ahí no es que está por confirmar está por decir quién va a ser bueno y confirmar a los otros por confirmar si fuera el cabezado actual cada vez que sale esto me parece que incluso ya me he repetido sí tocaba ante Paco de pasada para mí lo más importante ¿qué más me da a mí Juan que Pepe lo que me importa es el programa el programa yo en eso soy muy de julio programa, programa, programa al final el que esté tendrá que llevar a cabo el programa que consensúe pero las municipales la persona cuenta mucho Fernando pero la persona no puede hacer milagros no, eso seguro ni puede obligar a la administración sobre todo desde una alcaldía de una ciudad no puede obligar a la administración responsable de que se esté cayendo a la muralla o de que no se haga un hospital o de que no puede obligar ¿de qué sirve esa buenísima persona? sí, pero fíjate mi abuelo decía que era muy bueno el agua bendita pero no servía ni para hacer buñuelos el candidato está limitado por el programa político del partido pero bueno es muy importante la persona no es lo mismo es que es la cercanía estamos hablando las locales lo que llevan es la cercanía del candidato a la ciudadanía ya en las autonómicas o en el gobierno central se ve de otra manera pero aquí tú lo que quieres es una persona cercana que te entienda que viva lo mismo que tú y que hombre, también es verdad que dice Fernando que el programa lo tienes más a la mano y es más palpable porque las distancias también se acortan en las medidas que propongas así que luego los resultados de esa persona que es verdad que es amable que es cercana y tal que se ha pegado 20 años lo resumimos en que tiene que después la capacidad que tenga de gestionar nadie le puede aligar si no tiene capacidad de gestionar de solucionar problemas de tomar decisiones pero bueno para eso hay que bajarse la realidad el programa lo que tiene que tener es como los presupuestos a ver usted que ha dicho en el programa y usted los cuatro años que ha hecho y usted no vale usted es verdad que le diga hacer agua apoyarte con corbata pero no vale eso no se hace en este país está demostradísimo porque el programa que presentaba no ya la legislatura actual porque yo ya de la anterior no me acuerdo pues seguramente más de la mitad no se ha cumplido pero ¿por qué? para mí por novatez porque es que no sabían que esos recursos no los administran ellos lo administra la Junta de Andalucía o el gobierno estatal en muchos de los casos hay cosas que por mucho que ellos quieran no lo pueden hacer pero la mayoría de las cosas en la ciudad están paradas todas las que están paradas son de la Junta de Andalucía Alicia todas las que están paradas todas o casi todas son de la Junta de Andalucía ¿quiere traer números? ¿empieza por cortadura? no, no vamos a ver dice por proyecto eso empieza por toda la ciudad si quieres no, no pero yo no digo por proyecto yo te puedo también vamos a hablar entonces de pliegos pliegos de limpieza pliegos de el tema de jardines que hace poco pero bueno ahí estoy de acuerdo hay cosas en la ciudad demasiado importantes que están paralizadas por la mala gestión o sea, no vayamos otra vez a la Junta de Andalucía puede que sea que este hombre también ha pagado una novatada te estoy hablando del equipo de gobierno pero no es que te digas de verdad este hombre ha pagado una novatada sí es que los trabajos no les ha pagado una novatada sigo, sigo es que mi empresa si yo hago algo mal van a por mí la silencia es siempre la misma pero yo me vengo a referir que ha pagado la novatada porque él se pensaba que podía hacer muchas cosas y después le han ido parando los pies el mismo intervento del ayuntamiento diciendo o sea, yo puedo decir que ahora me presento alcalde y es que esto va a ser un alcalde lleno de flores no, no, tampoco hay que ser tan exagera todo el que llega llega con buenas intenciones eso seguro eso seguro luego se encuentran luego se encuentran que hay fallos yo sé que si yo llego al ayuntamiento pero de verdad tú piensas que el político está bien formado ningún sitio el político lo que tiene que estar el político hay equipos de gobierno que tienen verdaderos profesionales detrás pero eso no es verdad pero a ti yo no los quiero ni defender ni atacar pero yo estoy de acuerdo con Alicia si ellos no para eso tienen unos equipos de asesores bien formados y bien remunerados no, pero es que llego más allá o sea, si yo no tengo formación para llegar a ser alcalde o concejal porque eso requiere una formación detrás ¿qué formación, Alicia? no, no, no en el momento que tú no pongas una oposición en el político no vale para nada pero tú tienes que saber un poco de economía un poco de historia un poco de protocolo pero no lo controlas ¿tú tienes a los asesores para eso? ¿por qué? porque tú tienes que gestionar ¿por qué? gestionar y hacer equipo después te enfrentas decisiones con presupuesto decisiones técnicas decisiones jurídicas ¿tú crees que los políticos que hemos tenido incluso del PSOE de verdad estaban formados? no por Dios, Alicia que ha habido para matraca en los 82 gana don Felipe González y don Felipe González no tiene dos millones de políticos que poner en los ayuntamientos que poner ¿a quién saca? a un electricista del partido a un fontanero a un médico a un abogado a quien tú quieras ¿no piensas que los tiempos están cambiando y que es penoso que un político tenga 30 asesores para tomar una decisión? o sea con la juventud que hay ahora y las formaciones que tenemos que una persona tenga 30 asesores o sea ¿cuánto tienen los demás? es que no es una persona solo yo creo que el político tiene que ir cambiando y tiene que ser una persona formada con idioma con conocimientos económicos con conocimientos tiene que ser muy difícil entonces no hay ningún político así no tendría a un político Paco no hay que ir a los anteriores el problema es que entre todos también lo estamos espantando porque es que la política no está desde luego para que los más cualificados vayan a la política por ejemplo en mi caso que estoy en la formación del PSOE yo por la titulación que tengo yo me muevo economía en derecho no sé qué por supuesto tú me vas a hablar ahora mismo de una ley que si se puede cambiar no sé qué y Paco yo no te puedo contestar con esa actitud pero me sea un manual de derechos se leer y se toma una decisión independientemente de que tenga que consultar pues se pasa a estar los técnicos los políticos toman decisiones y los técnicos elaboran los planes o sea eso está claro pero dime tú a mí que tú estás hablando del mundo de Yupi porque te digo a ti que exceptuando Pedro Sánchez dime los anteriores presidentes que hablaban con su altura en inglés y exigen lo que siguen entonces el político aquí en este país cada vez más pero cada vez más por una razón cada vez más hay chavales que hacen en la universidad cada vez más chavales que estudian hoy en día tener un título igual o sea que no es lo mismo si estamos hablando ante el principio del programa de que a un camarero que me exija la copa que sepa si me la tenía que servir no sé qué que me sepa hablar inglés no le voy a exigir un político hoy en día formación que sí hombre que eso es lo mínimo pero por qué para yo entrar en dragado tengo que pasar un examen y un político no tiene que tener otro político dentro un político no entra por oposición ni por conocimiento entra porque desde joven o se ha metido allí o tiene un amigo o araña o lo que es de araña Paco es que estamos en un país que se hereda hasta la zarzuela si se hereda la zarzuela no le pongas impedimento tú ahora y no en la parte musical yo estoy en parte de acuerdo en que hoy los partidos sobre todo bueno porque todos tienen su juventud digital tienen ahí unas posibilidades de coger un candidato con una mínima formación pero siempre habrá de lo que no sepa o siempre habrá de lo que sabiendo sea opinable con lo cual yo es que le doy en los inicios le doy mucha categoría a los asesores cosa que no se hace porque ahí sí que cabría decir y dentro de la baraja de asesores coja al más formado porque por 60.000 pavos al año yo creo que se puede tener una persona bien formada asesora y sin embargo parece que los asesores están más en otras cosas que en lo que tienen que estar hoy los ayuntamientos sí tienen grandes técnicos con lo cual cuando en política se está mucho tiempo en una institución parece ser que el técnico no se valora que era donde yo pensaba que todos los nuevos tendrían que apoyarse los técnicos que eso han entrado por oposición que eso conocen las leyes que tienen su matiz político eso luego es cuestión tuya tú dime técnicamente qué hay y yo políticamente lo adaptaré o no lo adaptaré entonces me parece que eso es lo que falla de todas formas lo que yo quería plantear que tocaba así que siempre va muy de pasada es el programa a mí me parece que la cosa es tan fácil como yo puedo haber cometido las infantilidades de votar a alguien que es tan fácil como a los cuatro años que me prometí por lo que le voté ha cumplido más del 50 lo vuelvo a votar o no cojo otra opción yo creo que esa madurez política nos falta y cada vez estoy más convencido que nos falta porque estamos ahora con un problema que tenía que haberse resuelto hace 40 años todavía estamos peleando por él somos una sociedad que estamos más a la improvisación que lo que hablaba Paco un poco supongo lo que harán en los países nórdicos o en la Alemania nos pensamos que aquí se dé como en Alemania que estén los socialdemócratas con los liberales y tal haciendo coaliciones ¿se daría eso en España a raíz de lo que hemos hablado antes de si PSOE Ciudadanos dicta mucho de la decencia política con respecto a otros países porque el concepto por ejemplo por poner un ejemplo ya que casi estamos acabando el concepto de dimisión aquí no lo han puesto en el real la real diccionario de la academia no está o sea tú ves un vacío ahí vamos por Dios en cualquier país nórdico que tienen bastante más formación y educación que nosotros casi muchos pues por una persona por mentir en un momento determinado ha tenido que dimitir de ministro y aquí fíjate lo que está pasando por favor mira hoy estaba viendo aquí según ADECO entre las 10 profesiones con más futuro en España no sale la de político me vaya a perdonar ya que lo decís tengo al dependiente especializado el preparador de pedido el técnico de mantenimiento de alimentación analistas de datos médico desarrollador de datos representante de ventas eso sí los asesores mira los asesores si van a teletrabajo representante de ventas auxiliar de catering aéreo increíble mecánicos de taller y técnico de mantenimiento eólico está bien algunos son muy raros o me voy a ir para o me jubilo vamos no lo sé la verdad es que hay algunos que son no tenemos ningún futuro Alicia yo te lo digo hay algunos que son llevados por por ejemplo por el resurgir de empresas como Amazon sí la formación del empaquetador y de todo eso se ha puesto el manejo de datos es el paso previo ya te digo bueno por terminar ¿os ha habido de vacaciones por ahí? ¿de hoteles? ay ya para que sabéis lo que os voy a preguntar me estáis engañando pero bueno me da igual dice que el 35% de los turistas españoles roba el minibar de los hoteles en los que se aloja pero bueno por favor que no hemos aprendido ¿35%? yo creo que es poco lo que tendría que especificar es especificar ¿quiénes son los otros más que no lo hacen? ahora yo nunca se me ha ocurrido echarle el zumo de naranja al whisky yo cuando lo leí también me quedé un poco el relleno las cosas que tiene la gente de rellenar una copita cuando puede tener la botellita del minibar un whiskycito a gusto la tarasa 5 mililitros yo se lo he visto ahora menos cada vez menos de cambiar una lata de conserva de dentro por la carcasa por el precio sí hombre por ejemplo una caja de conserva puede valer yo que sé 5 euros y otros 2 pues hace el cambio y se queda tan tranquila eso sí se ha visto en más de una ocasión cada vez menos porque cada vez están perfeccionando mira lo vuelvo a decir porque ya desapareció el establecimiento son los tiempos de Simago que aquí hay una leyenda urbana en Cádiz yo creo que ha quebrado de hecho de todo lo que se en Cádiz es el mundo mundial lo que pasa es que en Cádiz somos más espabilados la sátira en Cádiz es mucho mayor que la picareja en España yo creo que en España ese rinconete y cortadillo no lo voy a llamar no se ha inventado no puede escribir un sueco o un alemán dice aquí también que sacar comida del buffet del desayuno está prohibido pero el 70% lo hace es que hay que se pega una mochila para todos días pero vamos lo que viene es la noticia de sacar alguna fruta yo es que lo tengo normalizado sí claro es que a mí para tomar un día de mañana ya después lo de llevarse el mando el mando a distancia de la tele o llevarse las toallas bueno la toalla se va a bordar por el recuerdo de aquello digo yo pero ¿y la almohada? ¿y la almohada? entonces se lo lleva a todo almohadas toallas pilas pilas yo lo que sí he visto tentaciones son con los albornoces eso sí para aquellos del bordado y tal pero eso se vende claro claro el hotel te lo vende claro yo creo que se lo hace el aburrimiento de las vacaciones alguien que no se lo está pasando bien dice ¿qué hago? yo soy ladrón de alta altura no me entretengo en pampira como ese yo le robo a los bancos claro a los de canaleja le quito los tornillos gordos que llevarse los champús los jamoncitos incluso el kit de costura el kit de costura se está perdiendo ¿no? eso se está perdiendo es una pena que los hoteles que se ministran dice que ese es todo un clásico pero yo no sé hasta qué punto eso está en el todo incluido ¿sí? no sé yo lo reconozco públicamente que me han dado un peine un peine sí yo no porque cuando me iba a jugar yo no tenía delito pero Fernando tú es que has tenido un perro de tonto Fernando no tiene claro pero bueno oye que no que me parece sorprendente en cualquier caso pero bueno los que te ponen de muestrecita no es que lo mangue es que te lo dan no lo tengo yo tan claro yo creo que sí pero yo creo que eso para que lo utilices cuando te lo pones pero tú lo has dicho para que lo utilices no para que te lo lleves hombre es que si tú lo utilices después te lo llevas ya lo has utilizado tú no lo vas a dejar para que lo tiren no lo tengo yo tan claro pero bueno si utilizas el peine como dice Paco el peine sí ahora después que haces lo dejas allí porque la segunda vez te pone la boca como si hubiese movido un erizo de lo duro que está escucha bueno a nivel europeo pues nada estamos a la cabeza del ranking dice que somos primero los españoles después italianos portugueses oye la picaresca latina y mediterránea aquí también influye después británicos y franceses bueno pues nada oye que a ver si hacemos un turismo un poco más razonable Fernando que ha sido un placer bienvenido a la nueva temporada gracias Alicia lo mismo te digo bueno Alicia y compañía y compañía y compañía gracias que ya nos queda ¿cuánto? un mes y poco un mes y poco bueno pues vamos a ver como se nos da Paco que ha sido un placer igualmente don Miguel nos vemos nos vemos por los bares y Paula también a ti y por los bares también nos vemos por los bares también nos vemos por los bares también ¿no? esto me estaban diciendo desde la realización que tenemos petición musical ¿cuál sería? ah claro como no ya que vamos a intentar empezar con un buen pie esta nueva temporada y eso del síndrome posvacaciones y tal vamos a intentar echarlo a un lado pues mira el tema de los Monty Python hay que ver siempre el lado el buen lado de la vida ¿no? bueno pues con los Monty Python hacemos esta pequeña pausa eso sí a vuelta de publicidad les hablamos de eso que llaman el síndrome posvacacional existe nos vemos a la vuelta hasta ahora for life is quite absurd and death's the final word you must always face the curtain with a bear forget about your scene give the audience a grin enjoy it it's your life chao chao